Cuando algunas personas deciden unir sus fuerzas para ayudar a quienes más lo necesitan, ocurren cosas extraordinarias. Por ejemplo, ¿qué os parece rehabilitar más de mil viviendas de familias en situación de vulnerabilidad para mejorar la eficiencia energética de sus hogares, su habitabilidad y ayudarles a ahorrar? Pues eso es lo que hemos conseguido hacer en 2019 gracias al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética, creado con recursos de la Fundación Naturgy. Y lo mejor es que no estamos solos. Muchos ciudadanos y otras organizaciones nos ayudan con aportaciones que nos encargamos de multiplicar. Porque por cada euro que ellos aportan, nosotros añadimos uno más. Y además, contamos con 15 entidades sociales que nos ayudan a seleccionar las familias que más necesitan mejorar en sus hogares. Eso es espíritu de colaboración. Algo que también ocurre con nuestra Escuela de Energía. Una escuela muy especial porque está dirigida a profesionales de servicios sociales y, sobre todo, a familias en riesgo de vulnerabilidad, a los que explicamos cómo ahorrar en la factura de energía y cómo obtener ayudas como el bono social. Un gran servicio que no sería posible sin la colaboración de organizaciones sociales y administraciones públicas que nos ayudan a llevarlo a cabo. Pero combatir la vulnerabilidad energética requiere algo más. Por eso, formamos parte de consorcios que están liderando la investigación e implementación de medidas innovadoras en pobreza energética. Son iniciativas como Energy Poverty Intelligence Unit en Getafe o Social VAT que han recibido fondos del programa FEDER y Horizonte 2020. Además, formamos parte del Consejo Asesor de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas y promovimos un estudio sobre los factores de la pobreza energética en España realizado por la Cátedra de Sostenibilidad de la Universidad de Barcelona. Los hogares más vulnerables tienen un mayor porcentaje de desempleados y un bajo índice de familias con educación superior. Entre los hogares más pobres también se concentran los que están formados por un único progenitor con menores a su cargo, los hogares unipersonales y las familias que viven en viviendas envejecidas. En 2019 también lanzamos la primera convocatoria del Premio a la Mejor Iniciativa Social en el Ámbito Energético que ha contado con la participación de proyectos de gran variedad y calidad. Aunque hay más gente que merece nuestro reconocimiento, como los empleados y jubilados de Naturgy que prestan sus conocimientos en acciones de voluntariado energético. Nadie mejor que ellos para hacer análisis y recomendaciones que ayuden a ahorrar a las familias que más lo necesitan. Además, realizan formaciones sobre eficiencia energética para niños y jóvenes en entidades sociales y colegios. Y no podemos olvidarnos de nuestros voluntarios ambientales, empleados y familiares que también son muy, pero que muy importantes, porque nos ayudan a recuperar hábitats naturales en espacios protegidos. En sólo cinco años han restaurado una superficie equivalente a 15 campos de fútbol. Cada vez hacemos más y más. Y en 2019 incluso pudimos organizar una gran donación para dar una segunda vida a material de oficina y merchandising que con el cambio de nuestra marca ya no se iba a utilizar en la compañía. Este es nuestro espíritu. Sumar y sumar esfuerzos con entidades sociales, administraciones públicas y un equipo comprometido con el que seguiremos luchando para conseguir un mundo más justo y más sostenible.